Dimensión Rosa, a todas las integrantes de la Fundación Dimensión Rosa que están presentes, que siempre están en todas estas actividades tan maravillosas y tan maravillosas. Y por supuesto a todos los medios de comunicación, a los periodistas que nos acompañan gracias por aceptar nuestra invitación y por ser nuestros hablados estratégicos de la difusión de estas importantes actividades de impacto social. Hoy estamos aquí reunidos para socializar la campaña denominada Con Tus Manos Llegas a Tiempo, liderar por la Fundación Dimensión Rosa con apoyo de nuestra caja de organización, con favor de que en el marco de Rosa, en este mes de octubre, donde va a equipar nuestro compromiso con la lucha contra el cáncer de mama. A través de esta iniciativa queremos hacerles un llamado muy especial a todas las mujeres dones santandereanas para que se realicen periódicamente el aburzame y estén alertas a cualquier cambio que se pueda presentar en sus cuerpos, logrando así adquirir oportunamente a los especialistas y con la empresa enfermeras. Desde Conforte sabemos que la educación es una herramienta poderosa en la lucha contra el cáncer de mama. Es por este motivo que a lo largo del mes estaremos dirigiendo una serie de piezas gráficas y audiovisuales con información precisa sobre esta enfermedad y los recursos disponibles para la compañía. Igualmente, quiero votarles a través de la Fundación Dimensión Rosa y del Arco, nuestra mujer CAFAN 2023, Abre Artolines, todo su equipo de trabajo de mujeres que siempre la acompaña, serviendo un espacio seguro para que las mujeres puedan compartir sus preocupaciones y al mismo tiempo recibir ese apoyo emocional, psicológico, además durante este mes. Estas terrestres estarán en una serie de actividades y charlas educativas en las diferentes empresas de la ciudad. Internamente, en nuestra gama de organización también estamos organizando esta jornada de capacitación por el fin de sensibilizar a todas nuestras funcionarias y trabajadoras sobre esta situación. Finalmente, quiero agradecerles a todos los colaboradores profesionales de la salud, a ustedes los medios de comunicación que se han unido en esta vía causa, su compromiso es esencial para el éxito de esta campaña y lograr un impacto significativo, un impacto muy positivo en la lucha contra el cáncer de mama en nuestra comunidad, en nuestro departamento norte de Santander. Gracias por el apoyo en la difusión de este mensaje. Juntos podemos marcar la diferencia y avanzar hacia un futuro y en nuestra esperanza. Recuerden que la prevención de esta enfermedad está en nuestra mano. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la mañana de hoy y feliz inicio de semana para todos.